¡Ganón K3! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganón K3! ¡A la Liga de ACB! Buenas tardes a todos. Enhorabuena a Burgos por la victoria. Ha sido un partido, obviamente, de poca defensa, especialmente en la segunda parte, en la que no hemos sido capaces de leer bien el partido defensivamente. Hemos cometido muchísimos errores, mucha facilidad para dejar al rival con tiros muy cómodos, bandejas, mates, poco uso de las faltas. Bueno, la mano está muy fina en esto. Yo creo que el partido hemos comenzado cómodos, circulando bien el balón, circulando buenas posiciones y el equipo se ha sentido alegre incluso en la pista y la verdad es que hemos realizado un bonito primer cuarto. En el segundo cuarto ellos nos han colapsado las vías de anotación, especialmente en las situaciones del picarlo central. No hemos sido capaces de triangular para conseguir llevar el balón al poste bajo ni la ocupación de espacio en la esquina y creo que por ahí se nos ha ido un poquito la vía de anotación. Y vamos a la segunda parte, como decía, yo creo que el equipo ha estado un tanto indolente. No hemos sabido leer bien las situaciones de cambios defensivos y ellos han encontrado mucha facilidad para anotar. Y luego ahí cometemos dos errores con Carlos Suárez, igual el segundo tanto, pero un jugador de su experiencia nos ha hecho mucho daño. y creo que esta liga es una liga muy interesante, muy espectacular, los jugadores de muchísimo nivel, con un juego de mucho nivel, con nombres y hombres que dan mucho espectáculo, con una capacidad de enganchar a la gente en todos lados que anima a verla. Pero tengo mis dudas. Creo que a veces no sabemos por dónde van los criterios de los juegos en cuanto a qué faltas son, qué faltas no son, qué contactos se pitan, qué contactos no se pitan. Y creo que ahí tenemos que crecer, tenemos que crecer para saber exactamente por dónde tenemos que trabajar nosotros en el día a día, por dónde tenemos que trabajar para ser mejores y creo que ahí hay falta de comunicación. No sabemos muy bien por dónde van esos criterios y el que mejor se adapta a esos criterios es el que suele llevarse el gato al agua. Aparte de eso, una vez que pierdes 17 balones, que yo diría que son más, y una vez que te cogen 15 rebotes ofensivos, hay muchas vías de escape en el barco. Hemos ido a remolque, hemos tenido la oportunidad de ponernos por delante ahí con ese tiro liberado de Kenny y la respuesta ha sido un triple de Carlos. Bueno, hay que seguir trabajando, como han dicho los jugadores, analizaremos bien los errores, trataremos de ayudarles para el siguiente partido, pero ya todo pasa por el partido de la semana que viene. La semana que viene es una auténtica final para nosotros y tenemos que estar mentalizados ya de ello y estar convencidos de que lo vamos a conseguir. ¿Alguna pregunta? Sí. Salvo, los números son muy parecidos también, iguales a los valores perdidos. Quizás, como tú decías, la diferencia puede ser la hora de evitar la falta, el criterio de la falta y en el momento en el que en el dejar mi caba pata. Porque hay veces que ya no se veía tampoco lo de entrar a un jugador y volver a repetir un tiro libre, como repitar los segundos en zona. Hay cosas que ya prácticamente teníamos olvidado. Sí, yo de verdad que yo soy muy respetuoso y con los árbitros y creo que mi talante con ellos siempre es natural y al acabar el partido he ido a hablar con ellos de manera natural y se lo he dicho, os digo honestamente que no tengo claro cuál es el criterio de arbitraje en muchos momentos y se lo digo realmente de corazón, digo, es que de verdad que no lo entiendo y con este tono, o sea, que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo y me gustaría entenderlo porque creo que es una cuestión de criterios, no es otra cosa, no es que vengan y piten mal y quieran perjudicar al Cáceres, no, 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 es una cuestión de criterios, de qué criterios siguen. Esa repetición del tiro libre, pues, cuanto menos te preocupa porque son acciones que han sucedido durante el partido muchas veces y se han tirado tiros libres y se han fallado y no ha sucedido nada y eso te hace decir, decir, ¿cuál es? Realmente, soy repetitivo, pero es, ¿cuál es el criterio? Y necesitamos saberlo para que esta espectacular liga siga creciendo y que tengamos claro cuál es el camino para mejorar y esa ha sido y esa ha sido mi queja de ellos, o sea, no le he levantado la voz ni lo iba a hacer ni prácticamente lo he hecho, creo que he hablado con ellos, se avisa de flopping a un jugador, se devuelve a avisar de flopping a ese mismo jugador y no pasa nada, es que a eso voy, es que no lo entiendo, yo de verdad que no lo entiendo y evidentemente lo malo de esto y tenemos que intentar mejorarlo y esto lo habla todo el mundo, incluso los propios es que no tenemos un punto de encuentro y no me puedo sentar ahora con Víctor a charlar y decir, joder, mira esto, no lo podemos hacer y esa es la parte que yo creo que le falta a esta liga porque no somos tres entes diferentes, somos un equipo por un lado, otro por otro y un trío arbitral que tienen que estar a tener claras las ideas de lo que se juega y claro, para mí esto no es una rajada, yo no estoy rajando, yo estoy charlando, estoy hablando de lo que creo y yo creo que tenemos que ir en la misma línea para que la liga sea todavía mejor porque puede ser y sí, creo que hemos sido perjudicados en algunos criterios, en algunas situaciones, son parte del juego, yo cuando hablo con ellos no es porque esté cabreado por perder y piensa que vamos a perder por ellos sino porque quiero que sepan que creo que algo no estamos entendiendo porque algo estamos trabajando que no estamos entendiendo unos pasos de salida la semana pasada unos traspiés de débil, no sé, hay algo que no tenemos toda la información y eso es muy importante para que esto siga creciendo como puede crecer. Esa que no ha sido un buen partido que hemos estado haciendo la moda metido en el partido casi hasta final, ¿no? Sí, sí, a ver, este equipo Burgos es capaz de meter 39 puntos en San Sebastián, de ganar de 40 en Torre de la Vega y el otro día hace un mal partido de pierde en casa. Ellos tienen sus dudas, tienen sus problemas también, pero este equipo está hecho para ascender directo y es un equipo con muchos jugadores ACB y hemos competido. Yo no estoy contento, yo no puedo estar contento, no estoy contento, no lo estoy y estoy muy cabreado y estoy cabreado por perder y estoy cabreado por cómo hemos perdido, pero hemos estado de tú a tú claramente, creo que tenemos equipo para competir con cualquiera y esa es la confianza que tengo en el equipo. Yo tengo una confianza increíble en que conseguiremos la próxima victoria, estoy segurísimo que lo vamos a hacer, pero ahora pues estoy disgustado, enfadado porque he visto cosas que no me han gustado, otras que me han gustado mucho y tenemos que seguir llevando y peleando para ganar en Azpete porque esa es nuestra final ahora mismo. Vicente, lo mismo te lo juro, que se está viendo sobre todo esto que está jugando con lo que hay, pero hay mucha gente que está muy pegada con muchos problemas físicos y que están dando cara y yo no sé si hay de reconocerlo o de ocultarlo, pero es cierto que hay mucha gente que está con muchos problemas físicos y Pablo en el último momento. Es que yo creo que es un signo de debilidad y creo que a veces eso perjudica de cara a lo que a lo que hacemos. Costa no ha podido entrenar mucho y ha hecho un esfuerzo para estar. Kenny tiene un esfuerzo bastante grande, bastante importante, ha hecho un esfuerzo bastante grande e importante con su hombro. Dani con su tobillo, Bairas con el tobillo, Pablo, esperemos que que no sea nada, esperemos que no sea nada y tenemos a Carlos con el Aquiles que lo lleva a rastra. ¿Eso qué pasa? Que durante el día a día, durante la semana, pues tienes que hacer un encaje de bolillos, el momento de la temporada en el que estamos, los minutos, la acumulación de minutos que tiene la gente, bueno, pero no, no soy de llorar, no, yo lo explico y te lo cuento y, pero no, no, creo que hoy el equipo estaba para poder ganar con todos estos problemas, hemos tenido nuestra oportunidad, yo creo que sí, nos metemos por delante, yo creo que hubiésemos sido capaces de controlar ese último minuto, dos acciones puntuales nos han crucificado y nada, hay que seguir, hay que seguir y confiar, vamos a recuperar a la gente lo mejor posible y sé que todos van a estar con el cuchillo entre los dientes para el domingo en Aspetia. Es que Cáceres quiere baloncesto Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros